Hola, soy TreehuggerDude. Nada más quería hacer este video y hablar sobre el tal Edward Snowden. Si nos recordamos, él trabajaba por la CIA y él habló con el periódico The Guardian y les dijo que la CIA estaba espiando todos los documentos electrónicos y las conversaciones celulares, las conversaciones telefónicas de la población americana bajo el pretexto de que está buscando una terrorista o está tratando de impedir actos terroristas, pero que era una gran violación de los derechos de las personas y nadie estaba enterado de esto. Pues el presidente Bush había sacado ese Patriot Act que decía que si el gobierno sospechaba que una persona era en contra de los intereses americanos, o si el gobierno americano pensaba que una persona era como un riesgo al gobierno americano, le daba permiso al gobierno a espiarlo. Pero esto que continúa bajo el supuestamente progresivo Obama, esto es peor, todo el mundo está siendo vigilado en lo que dice en su Facebook, lo que escribe a su mamá por correo, lo que dice a un amigo cuando lo llama. Todo está siendo monitorado y Snowden simplemente le dijo al periódico que él trabaja con la CIA y que no estaba de acuerdo y paró de trabajar con la CIA y quería advertirle al pueblo americano que esto estaba pasando. Y ahora pues el Snowden se ha ido de los Estados Unidos, los Estados Unidos está que lo persigue, y lo quiere llevar a corte y lo quiere castigar por haber dicho eso. Obviamente el gobierno americano ya después de haber sido desmascarado, pues quiere castigar al señor que lo hizo. Entonces está tratando de, ya invalidó su pasaporte y ha estado tratando de regresarlo a los Estados Unidos para llevarlo a corte. Y el Snowden se fue primero a China y yo creo que ahora está en Rusia, Venezuela y otros países latinoamericanos como izquierdistas ya le han dicho que le darían asilo, me parece que el presidente Ortega dijo que le daría asilo y Maduro dijo que sí. Parece que el Snowden quiere ir a Venezuela buscando asilo político, pero todavía no puede a base de sus documentaciones de viaje. Pero lo que quiero tocar en este video es si estuvo bien o no lo que hizo. Él estaba pensando en el bienestar del pueblo americano y estando en una posición donde tenía información que era muy importante al pueblo americano, que el gobierno nos estaba espiando todo lo que hacemos, reveló esto y mi pregunta para ustedes es, ¿fue bien lo que hizo? Muchas personas lo critican y dicen que puso en riesgo los Estados Unidos revelando esos documentos y lo llaman traidor y hablan muy mal de él. En mi opinión yo creo que fue muy heroico lo que él hizo. En vez de disparar al mensajero deberíamos escuchar el mensaje y preguntarnos si estamos de acuerdo de que el gobierno americano nos lea todos nuestros correos y nos escuche todas nuestras conversaciones. Tenemos que preguntarnos qué estamos preparados a hacer con esta realidad, porque está pasando. No hay lugar a duda que esto es algo que es muy real, que nos está impactando a todos que vivimos en los Estados Unidos. Y nada más quería saber sus opiniones sobre esto. ¿Creen que es un traidor o que es un héroe? Recientemente el Manning, el teniente, fue un teniente, era un hombre del militar que estaba en Iraq en 2010 y él sacó muchos documentos igual que lo hizo Snowden y los dio a Wikileaks, un grupo como periodístico que sacaba información para el pueblo americano. Este tal Manning sacó documentos que detallaban cómo el gobierno americano, el militar americano había matado a niños, a médicos, a periodistas en Iraq y en Afganistán y pues él estando allá, él siendo uno de sus militares, pues no estaba de acuerdo y dijo el pueblo americano debería saber qué está pasando acá. Yo estoy en una posición para decirle al pueblo americano qué está pasando. Y sacó estos documentos y ya en el 2010 fue arrestado en Iraq y recientemente el veredicto salió y es culpable y le han dado 135 años en prisión, máximo de 135 años en prisión. Y me parece muy triste que un héroe así que haya hecho algo tan heroico esté castigado de este modo. Al fin y al cabo, se supone que los Estados Unidos es un lugar que respeta el derecho de expresión, que es un lugar que es la personificación de la democracia y de los derechos civiles. Y un resto de, se supone que los Estados Unidos representa todo eso, pero vemos en las acciones que no es así. Parece que el gobierno americano está tratando de castigar cada persona que saca este tipo de información y está tratando de darles un castigo tan fuerte que asuste a todos los activistas en el futuro que puedan que vean a esta gente como héroes y intenten hacer algo similar. Entonces, en lo personal, no estoy de acuerdo de todas estas ideas de que esta gente son traidores y que no son patriotas y que deberían ir a la cárcel. En lo personal, no estoy de acuerdo con todo eso. Me parecen héroes, me parece súper chévere lo que hicieron, pero nada más quería preguntarles a ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Les parece que fue bien lo que hizo esta gente? ¿Les parece que el gobierno americano está siendo intolerante e injusto con estas personas? ¿O, de la otra perspectiva, creen que lo que ellos hicieron no está bien, que pusieron en riesgo los Estados Unidos y que el gobierno tiene hasta un punto el derecho de espiar a la gente si se trata de un riesgo al pueblo americano? ¿Qué piensan ustedes? Por favor, dejadme saber y muchas gracias.